Gracias, buenas tardes. Una madre hispana pide justicia. Su hijo, Gianni Martínez, de 28 años de edad, fue acribillado a balazos por agentes del sheriff, según la familia Martínez, injustamente en la puerta de su propia casa. Queremos justicia, señores, no estén matando gente inocente. Esta madre ahora se pregunta, ¿cómo se le pide justicia a la justicia? Ellos dicen haber advertido a los oficiales que su hijo padecía de esquizofrenia, pero solo el detonar de las armas obtuvieron como respuesta. Escuché como siete balazos, ocho. Gianni, de 28 años de edad, falleció en la escena donde los oficiales abrieron fuego, la cuadra 1100 de la calle 75. Llamamos a la policía para ayudarnos. Resulta que ya no vienen a ayudarnos, ya vienen a matarnos. Todo ocurrió a las siete de la noche. Gianni tenía un tenedor en la mano en el momento que decidió dar un abrazo a su vecino y a su madre, afuera de su casa. Nos abrazó a los dos, al señor y a mí, pero como traía el tenedor aquí, fue que le alcanzó a rozar al señor. Durante los instantes de esta confusa escena, llamaron al 911. Según la madre, no hubo negociación alguna de parte de los oficiales cuando llegaron a su hogar. Allí ya había bien muchos policías y todos así apuntándole. Señora, ¿su hijo estaba armado en el momento que la policía abrió fuego contra él? No, él estaba sentado aquí. Gianni fue diagnosticado de esquizofrenia hace tres años, según su madre, debido a los constantes golpes que sufría en la cabeza cuando practicaba fútbol americano en la preparatoria. También padecía de sobrepeso y depresión. Ahorita fue mi hijo. Mañana puede ser su hijo de usted, su nieto, otra persona. Sumado a la impotencia y el dolor, esta familia de bajos recursos debe enfrentar los gastos de miles de dólares que no tienen. Y piden de su cooperación para dar una cristiana sepultura, Gianni. Reportando desde el sur de Los Ángeles, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.